No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. La policía y tu tío nos están buscando por todas partes. Lo mismo le rogué yo a mi hijo esa vez, que no lo hiciera. Le dije que no tenía que casarse con una mujer, que esperaba el bebé de otro hombre. Vengo para enterrar mi pena y mi culpa en esta tumba. Aún no aparece. Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!